¿Es de vuestra carnicería? No, no tengo carnicería. Ah, no. ¿Es de? De una. ¿Qué habéis cogido ahí? El lechazo. Ha sido de la tuya. ¿Y vosotros dos estáis unidos? Sí. ¿Por qué? Porque es mi hermana. ¿Porque es tu hermana? Claro que sí. Es tu hermana. ¿Has visto? Mucho Juego de Tronos. Gracias, hermano.